No, hermano, eso sí. Están reventados. Esto va lento. ¿Qué está pasando aquí, anormales de carrito? ¿Eh? ¿Cómo voy aquí? Hola, Javier. El que faltaba para el cuento. ¿Y tú, Quiño? ¿No estabais liando demasiado? ¿No oíste? ¡La situación! ¡Claro, sí, el otro! El cuento no puede ir a peor. Estoy en clase. No, déjela. Aquí puede ayudar a la gafito. ¿De acuerdo, parda? Solo os digo eso. La policía nos han robado todo y nos han hecho de todo. ¡Los malditi nidos, oíste! ¿Qué pasa, hermano? A ver, ¿qué han hecho mis agentes? Han hecho algo mal, estos anormales. Sí, claro que han hecho. Sí, todo mal. Han entrado dando volteretas, nos han hecho de todo. Me han quitado el chaleco. Yo estaba tomando un café dentro de mi casa y me han pegado un rafagazo en toda la cara. ¡Corte puta loco, puta policía! ¡Vale, pero escuchadme! ¡Los íbamos a la poli! ¡Let's fucking go, América! ¡Me piro de aquí! ¡Si hace algo mal, la gente me lo decís! ¡Esta es España, Cateto! ¡Let's fucking go! Yo vengo de las Américas. ¡De las Santas Américas, coño! A Trucazo me lo veía más blanquito, la serie que veía. Vámonos, cariño, dejar a esta gente tranquila, neno. Este es tu culazo. El trucazo es que se come con Weyel. ¡Le voy con mi pareja! ¡Que follen con los males de carrito! ¡Dale, dale! ¡Disfrútenme, eh! ¡Spin RP1 fue mejor que Spin RP2! Yo lo mataba a todos, la verdad. ¡Tira yo por ti! ¡Cargaronlo, cargaronlo a todos! ¡Reventaron el coche! ¡No, no! ¡Spin LP1! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, este el tema es... Muy bien hecho, mi vida. Lo hemos hecho bien, ¿no? Yo creo que sí, hijo. Es lo que habrían hecho ellos. ¡No, no! Sí